Puentes y viviendas afectadas, al igual que varias vías de comunicación deterioradas, ha dejado el fuerte invierno en los departamentos de Nariño y Cauca. Al respecto, la Comisión Sexta de Senado se trasladó a la ciudad de Pasto para hablar sobre las medidas urgentes que se necesitan para mitigar esta ola invernal. En el departamento de Nariño y el sur del Cauca han venido sucediendo una serie de sucesos de desastres que se agravaron el 9 de enero de este año con el derrumbo que hubo en la carretera Panamericana, en el departamento de Rosas. Pero igualmente también en el último mes, en el norte de Nariño, las fuertes lluvias acabaron con puentes, carreteras, con la vida de seres humanos. Lo que se pretende es hacer seguimiento a esos compromisos y lograr un plan para la recuperación de carreteras, puentes e incluso cosechas que se perdieron por cuenta de las lluvias. Hay una acción del gobierno, pero esa acción no se la está viendo porque no hay una articulación con las autoridades departamentales y locales. Por eso, con la Comisión Sexta vamos a hacer esta sesión descentralizada para proponer un programa que atienda de manera integral esta ola invernal y que la comunidad nariñense pueda tener solución a esta problemática que hoy está sufriendo. Se espera que con esta sesión se planteen estrategias y acciones eficientes que mitiguen las afectaciones que el invierno ha dejado en los departamentos de Nariño y Cauca.